Hace más de 60 años atrás existía la URSS, gobernada por Nikita Khrushchev, y estaban los Estados Unidos gobernados por John Fitzgerald Kennedy. Hasta que en algún momento los rusos dijeron, vamos a poner misiles en Cuba apuntando hacia los Estados Unidos. ¿Recuerdan una novela de Graham Greene, Our Man in Havana, Nuestro Hombre en la Havana? Está muy relacionado con eso. Un gran escritor. Entonces hubo que negociar. Ah, muy bien, hay que sacar los misiles rusos de Cuba. Y los rusos le dijeron, sí, sí, pero me sacan los misiles de la OTAN que me están apuntando desde Turquía. Y a partir de ahí todo eso terminó. Pero la relación entre Rusia, ahora la Federación Rusa y Cuba, ha quedado ahí, sigue supérstite. Y de hecho, la economía cubana, hackeada por un sistema que no funciona, o vaya a saber por qué, siempre hay que echarle la culpa a alguien, el hecho es que no funciona, hace que los empresarios rusos y el capital ruso vea a la isla y su aliado todavía como una oportunidad. Cuba para poder renacer de la situación actual que está teniendo. Y los rusos para tener un campo nuevo de inversión. Tal es así que los rusos le están llamando a esta posible inversión que van a llevar a cabo, de seguro la van a llevar, Cuba Stroica. ¿Recuerdan lo que decía Mikhail Gorbachev? De hecho, escribió un libro que se llamaba Perestroica. Bueno, el hecho es que los hombres del Kremlin ya están en la isla, impulsando esta apertura hacia el capitalismo. Rusia quiere imponer así el modelo económico en Cuba, con la que comparte, como decía el presidente, dice el presidente Miguel Díaz Canel, el mismo enemigo, el imperio yanqui. Todo ello tiene lugar a 150 kilómetros de la costa de Estados Unidos, lo que suscita para algunos una pregunta sin una respuesta clara. ¿Qué postura va a adoptar Biden? Bueno, es algo parecido a tener a la OTAN frente o pegadito a la frontera rusa. ¿Qué postura puede adoptar el Kremlin? ¡Gracias por ver el video!